Estás participando del convenio de asociación número 610 de 2010. Su objeto es la implementación del modelo de bachillerato virtual para atender a la población en situación de desplazamiento, extrema vulnerabilidad y afectados por el invierno, porque continuar nuestros estudios sí es posible, gracias al Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Universitaria Católica del Norte. Centros Aprende.